Ayope De mi ya te alejaste, ya que puedo hacer Traicionaste el sentimiento que te dio el placer Te ilusionaste con otro, por qué no decir Más vale un mal conocido que por conocer Recibiste del destino que querías tener Pero esas son experiencias que viví de ti Dime que no, dime que sí, como decidas tú aceptaré Si en la ocasión no soy feliz, déjame solo que yo veré Que yo veré si lloro, que yo veré si sufro Pero déjame solo, que yo te doy el gusto Pero déjame solo, que yo te doy el gusto Y como nací solo, y como nací solo En la soledad encuentro mi refugio Y como nací solo, y como nací solo En la soledad encuentro mi refugio Y un sentimiento Para Yair y Leonardo Amir Guerrero Compadre, Jorge Arnoque, Hernández Díaz Ahí le va ¡Ay, mi vida! José Castelaro Y mi comadre Y Andrés Peña Amigos de sus amigos Porque ahora quieres que calle lo que me pasó No puedo ocultarle al mundo lo que el mundo ve Tres de quebrarle las alas a mi corazón Y tú misma te engañabas cosechando amor Te inclinaste a la avaricia y eso es mala fe Al mundo le estás diciendo que el malo fui yo El que ofende siempre dice que se defendió Pero no falta un testigo, confesor y fiel Hoy la tragedia de tu aventura Te está causando la decepción Mira mi cara, mira la tuya ¿Cuál de las dos te viste mejor? La mía viste de gala Y la tuya de nuevo Tu compañía es la nada Mi soledad la adoro Tu compañía es la nada Mi soledad la adoro Y como nací solo Y como nací solo Me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo Y como nací solo Me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo Y como nací solo Me da lo mismo que tú te vayas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!